Yo le he visto las palabras, la misma rutina, la misma que hoy nos deja sin salida Pero ya esos labios no me pueden engañar Nuevías que tengo ya lo sé, que solo fue por lo que me enamoraste Es su manera de vivir, que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves, que esto fue de última vez Porque tus disculpas ya no me provocas Tú, te restaras en el pie, que ya me hagas conmigo Nonex as for de la 93 Y esa� yoike, que solo fue por lo que me enamoraste Y ahora ves, que salgo hasta la bámera Y ahora ves, que algo así Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.